El nombre del instrumento Tarsis, además de representar el acrónimo de Tetra Arm Super Eye View Spectrograph en inglés, es también el nombre de la supuesta capital del reino de Tartessos que estaba en la parte occidental de Andalucía antes del tiempo de los romanos. Por otro lado, además, Tarsis también es el nombre que se da a las naves fenicias que viajaban grandes distancias desde la zona de lo que hoy es el Líbano para colonizar y mercadear con todo el Mediterráneo. Entonces, digamos, había de hecho un moto que tenían cuando se referían a este tipo de naves y eran que eran naves con largos viajes y destinos desconocidos. Cualquier proyecto de ciencia ambicioso puede tener unos destinos desconocidos, normalmente ambiciosos y muchas veces imprevistos y eso es sin duda también uno de los objetivos de cualquier surbe, de cualquier exploración como es la de Catarsis.